Música 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 Dale, bien, haremos centrales, va. Es algo medio buena. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Que buena. Ostias, que buena. ponla ahí no, Chavi, Chavi, la línea Chavi, 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 Chavi que buen corte, un bra, un enorme que te pasa? que buena que buena que buena que buena que graneta joder, tío, que suerte que suerte, chico, ahí salió un rebote vamos, vamos que suerte, tío muy bueno estoy abriendo nadie cuida, cuida, cuida fuera, eso, eh a ver, si, bien sacada, bien sacada era para arriba, no para la onda, pero tranqui, tranqui, la intención era sacar la pelota ya hemos dicho bien ahí y ya fueron ahí a tres y en una hay yo, yo, vale, ese es tuyo, eh, Borja aquí no me deja, no me deja no me deja, no me deja falta y a johnny vaya melón y no me dejaba a ti yo le he dado haré más tu borja hay perfecto esther ahí bien qué buena qué ha pasado no llegaba no llegaba no llegaba no baja a recibir un poco más atrás atento al fallo yo yo Bien, Johnny No voy a salir atrás, no voy a salir atrás Si no Volver a empezar Esa es, esa es, poco a poco Esa es, David Mira, mira de borja Eso, atrás, cambiamos, cambiamos Era para ti, canalla Era para ti, canalla Mala, mala idea a mí Que puta mierda, loco Que puta mierda, esas de Mira, tío Ah, tío, no nos la llevo, va Ay, va, 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 como que quiero Vale Que bien, Borja Ahí, bien tocada Muy buena Alguien por detrás Empieza, empieza ahí Empieza con Borja otra vez Esa es Ay, Cristian Ah Está cogido saliendo Sí, porque estaba en fuera de juego Estaba metiendo otra vez para dentro Tirao alguno, tirao alguno Exacto, ahí Buscar el disparo, eh, buscar el disparo Ahí ¿Cuándo? ¿Cuándo? El peor viene al equipo Sí, sí, tanto Se han tirado dos veces Una, ha sido un golazo Y el segundo ha sido el portero de Johnny En esa última jugada Cristian, Merez No podéis correr los dos por el mismo lado, tío No, y tampoco busquemos Y lo que digo, oye Tampoco busquemos el tiro largo Y ir a que alguien dé un apoyo Y se lleve la marca Igualmente, chavales Hemos tirado cero veces, eh Ya Aunque sea alguna desde fuera Hay que probar algo Sí, ¿no? Sí Algo que es fácil, o sea Esta gente no es que sea buena Ya, 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 coño Que es el Cali Es muy buena Es la... Es la... Es la campeona de la temporada pasada De VFO De primera división, o sea Bueno, y no... Y no creo que vayan No, no, no Es el chiringuito Es uno jugador del chiringuito Ahora Se han ido todos para allá Los del Cali Se han ido al chiringuito este año Claro Ah Esto no suena como una cosa Pero así son muy buenos Así son muy buenos Pero así, déjate Espero que el Flan nos consiga también salir un chiringuito, eh Vamos a hacernos un poco el partido ya Nuestro juego, no hay más Tocando fácil Como estamos haciendo hasta ahora Ay Va, va, va Xavi, línea, vamos Que bien, Esther, tío Los cambios de banda Si puede ser por el medio con la X Hasta que el MCD le pegue el balón al hueco Tira ahí Tira ahí Ahí Tengo intentado Te ha ido a tiro, Cristian Sí Le voy a pegar un hoste yo Es tuyo Bien, chicos Bueno Tocamos, tocamos Su miedo Buena, buena Para atrás Si ves que no puedes, para atrás, Xavi Eso es A veces en el medio Está muy bien Pero hay que tener cuidado Con esos pases Porque es una pérdida segura Con los pases de espalda No ha dado nunca un pase 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 de espalda Exacto Exacto Que bien, Wunder Uy Vena Que bien, Canalla Joder, Canalla Bien 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 Que bien, Borja Bien Bien Esa es Espalda 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 Madre mía Buenas veces Bien, poco a poco Poco a poco Chicos Va Nos saldrán las cosas mejor Que buena Hacer Dale, dale, dale Segundo No nos centremos Si podemos Un segundo Ahí no era mala Uy 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 Me vienen dos Vale, espera Segundo 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 Estaba solo Mierda Te hago en mi puta Más Que calla Cuidado, eh Mira, Neo Vale Vale Ah, voy a tomar un Ester Esa es Voy a tomar un Ester Esa es Vale Pero como No han dicho yo Les estoy tocando bien los huevos en la banda hoy, eh Si, si Ah, seguimos, seguimos, seguimos igual, chicos, ah Hala Mira, 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 mío Bueno, dame ¿Qué es ese? Mira, mira Sigo abriendo, mira Sigo abriendo ¡Va nada! Uy Uy Un teaser No lo pases, tío. Yo por dentro estoy entrando un montón de veces solo y para que era para ti, Cristian, ahora, tío. Me tienes que mirar un poquito. Porque también me ofrezco ahí para hacer la pared. No puedes mirarle que el Cristian se enchuza de primeras, no sé. Que ahí no hay. Mira, Cristian. Bien, Cristian. Puta. Que buena. Si, te da el pase, tío. La controla el hijo de puta. Es mío, es mío. Sí, sigue, está bien. Es mi puta, tío. Tranquilado aquí. Sí, sí, este es mío, este es mío. Que bien, chaval. Que niño, bien. Medio en canalla. Esa es poco a poco. Muy buena. Muy buena. Muy buena, muy buena. Son esas, 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 esas. Acabaran llegando solas, va. Buena, Cristian. Que bien. No te vas, temí, chaval. Sí, chaval. No te vas, chaval. Buena. Qué buena. No te vas, chaval. Ya, bueno, he ido. Sí, chicos. Pero nunca. No te vas. Pues si. era para que la cogieras con los brazos sabes osea con las manos si 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 le di para coger con las manos y ya vi que no la cogió fue un cuadrado nada poco a poco poco a poco vamos va 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 si ya no hay que grande niño ay que bien luchada christian vamos chicos que tenemos que aguantar mas el balon que bien que buena mira y vamos x que bien ester mira ahi por la misma no me ha entrado va madre mia pases clave que el juego en los pases clave el juego no nos ha